El malestar general por el alto precio de los peajes que se pagan en Lima, obligó al alcalde Jorge Muñoz a intentar renegociar los contratos de concesión con Lamsac y Rutas de Lima. Sin embargo, de acuerdo al burgomaestre capitalino, las negociaciones no irían por buen camino, al menos en el caso de la primera. Afirmó que tras nueve reuniones con los representantes de la concesionaria Lamsac, todavía no han llegado a un acuerdo, por lo que deslizó la posibilidad de tomar medidas mucho más drásticas. Para el especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, el camino que queda ahora es resolver el contrato con Lamsac. El resolver el contrato significa que nosotros tomamos la administración de los peajes inmediatamente. Y lo segundo es ir al Tribunal Internacional. Agregó que la municipalidad de Lima debería contar con los elementos probatorios necesarios para evitar el pago de una indemnización a la concesionaria. Mucho depende de cómo planteemos nosotros la demanda. Es decir, los fundamentos probatorios que demuestren que ese contrato se hizo en forma leonina y que además se hizo como producto de la corrupción. Tenemos que hacer las cosas bien. No vaya a ser como el peaje curi, que al final terminó perdiendo el arbitraje la municipalidad provincial del Callao y terminó pagando más de 60 millones. En el caso de Rutas de Lima, el alcalde Jorge Muñoz aseguró que la situación es diferente. Comentó que han tenido el mismo número de reuniones y que han acordado una adenda en beneficio de los ciudadanos, la cual será informada el miércoles 24 de julio. Pagar los montos que se están pagando de 570, por ejemplo, en evitamiento, es un monto demasiado, es un monto excesivo y eso es trasladado al consumidor final, que es el usuario o es el propietario del vehículo. Y en ese sentido, hacer las adendas correspondientes que reformulen el contrato. En cuanto a los costos del peaje, la reducción de los mismos, y en cuanto a los años de duración de la concesión de la explotación de los peajes. Vías Nuevas de Lima estuvo a cargo del Consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, mientras que la concesión Línea Amarilla estuvo a cargo de OAS, hoy bajo la representación del Grupo Vinci Highways. Entre los dos, suman 18 peajes en Lima. Entre los dos, suman 18 peajes en Lima.